Estoy en el top bizarro mami, tengo un problema serio Versatilidad en la base, activo el hemisferio izquierdo Le agarre cariño a mi locura, tenemos un convenio Me estoy volviendo a rofaldado, no tengo remedio Acostumbrado a que me brinquen los problemas Ya no me preocupa, mientras tenga pa' comprar mi cena La oscuridad me acecha, vuelvo blendo otra mecha Mente satisfecha, aunque pierda la cosecha Me hace falta más maldad, y eso yo lo sé muy bien No vuelvo a caer en tu red, llama cubarde Y no encajo en el montón, si siempre lo machuque Sabrá el de arriba, de cuánta vuelta me salve Nada es interesante, soy menos importante No dejo de rimar, porque lo demás es punto aparte Jugando con los sonidos, reventando tu parlante Tengo la fórmula perfecta, lista pa' la industria grande Lo pinto, lo pinto distinto, así me sale limpio Sigo acoplando el ritmo a mi estilo fino y escrito Conquisto el beat con una impro, reviento la intro del filtro Utilizo nitro y micro dosis por litro La etapa la paso con los sonidos elegantes Bastante bueno el boom bad, en la pantalla todos brillan Si se paga ya tengo el ecosistema abajo, saliendo del fragmento Por encima del proyecto, una droga en tu cerebro El olor me hipnotiza, el recuerdo no se disipa El yo critica mi autoestima, mi autoestima Sin el concepto, los remedios son una lista de tus protectos Causando el dolor, pero demostré que no me quedo abajo Soy aquel que dijiste que suena malo, pero esto suena interesante No tengo cosas nuevas, ni una jeba buena Necesito más que nada, al gusto diferente El humo está potente, la visión diferente Tengo estilo que te alucina Lo así la tatuecina De mi zona para tu esquina Prendo un fill y prendo bocina Tengo estilo que te alucina Lo así la tatuecina De mi zona para tu esquina Prendo un fill y prendo bocina